Arquitecto, buenas tardes. En el apunte del pronóstico del tiempo, vamos a finalizar este jueves con 28 centígrados, solamente algunas nubes. No esperamos precipitaciones significativas durante esta noche, pero prepárese porque vienen cambios importantes para mañana viernes. Nos visita el segundo sistema frontal de la temporada que va a traer un brusco descenso en la temperatura. En las primeras horas del día se va a llevar a cabo el valor máximo, en este caso será de 24 centígrados, con cielo parcialmente soleado. Después se va a ir incrementando significativamente la nubosidad, esperamos viento del norte y bueno, las precipitaciones nos estarán acompañando durante la tarde y tienden a generalizarse durante la noche. Durante la tarde el valor será de 17 centígrados, la temperatura irá en descenso y por la noche vamos a estar finalizando con 13 grados, cielo completamente nublado, viento fuerte, además de llovizna. Es un apunte del pronóstico del tiempo. Buenas tardes.